Muy buenas a todos y bienvenidos al Rincón Práctico. Hoy en un vídeo muy especial. Vamos a entrevistar a Eneco Conde, tricampeón de España de energías renovables, a bordo de su Nissan Leaf con el que compite y conoceremos de cerca algunos detalles del Parque de la Naturaleza de Cabárceno, un entorno formidable para realizar esta entrevista. Agradecimiento a Nissan Blendio Parayas, al Grupo Blendio y al Parque de Cabárceno por hacer posible este vídeo. Bueno, pues ahora ya estamos dentro de este Nissan Leaf campeón con Eneco a los mandos. Antes de nada, Eneco, oye, felicitarte por el campeonato. Ya van tres. Uno puede ser casualidad, pero tres ya no, obviamente. Así que enhorabuena, ¿vale? Muchas gracias. Y una cosa. Primero, antes de nada, cuéntanos un poco en qué consiste el campeonato, ¿vale? Porque otras competiciones la gente quizá lo conoce más a nivel popular, pero esto es algo muy novedoso. ¿En qué consiste este campeonato de energías renovables? Bueno, pues es un campeonato que no es precisamente de velocidad. Lo que se busca desde la federación, tanto nacional como internacional, es que los vehículos demuestren la eficiencia que tienen. Y lo que se hacen son rallies a carretera abierta, que aunque suene heavy, digamos, no corren ningún riesgo para los demás vehículos que están circulando por la vía, los vehículos civiles, digamos, porque siempre se hacen a velocidades inferiores a 50 kilómetros por hora y respetando siempre todas las señales de tráfico y todas las normas de tráfico que haya. Entonces, bueno, este tipo de competiciones se denominan de regularidad. Lo que te hacen es, el organizador te da un libro de ruta por el cual tienes que guiarte y tienes que ir navegando cruce a cruce y tienes que ir marcando unas velocidades que la organización te impone y que la organización te da y entonces gana el rally el que menos penalizaciones tiene. Si te adelantas, penalizas. Si te atrasas, penalizas. Digamos que no gana el rally nadie, sino que lo vamos perdiendo paulatinamente. Vais perdido. O sea, todos salís en igualdad de condiciones y luego vais poco a poco, ¿no? Todos tenemos una hora ideal de paso, digamos. Claro. Todo lo que te equivoques hacia arriba o hacia abajo es lo que hace que te descuelgues de la clasificación. Lo que te da la victoria al final es lo preciso que seas al final, ¿no? Bueno, es un trabajo tanto tuyo como del copiloto, pero muy meticuloso, ¿no? Eso, sí. Hay que ser muy escrupuloso con la velocidad, hay que ser muy escrupuloso dibujando la carretera perfecto, porque claro, quien ha medido la carretera lo ha hecho a 30 centímetros de la línea del lado derecho y si tú vas mordiendo las curvas, digamos, para anticiparte, lo único que haces es engañar esa medición tan precisa y no sacarías buenos resultados. ¿Y hay categorías en esta competición? Sí, hay tres categorías distintas. Una es la de eléctricos 100%, que es en la que nosotros competimos. Creemos que es la categoría con más presente y con más futuro. Ahora mismo, comercialmente, para las marcas lo que más están impulsando es las emisiones cero y nosotros con el Nissan estamos teniendo buenos resultados y además es un coche muy versátil para ese tipo de competiciones. Luego existe la categoría de híbridos, tanto enchufables como no enchufables, y también existe la categoría de otros combustibles, que otros combustibles es, bueno, GLP, etcétera, vehículos así de ese tipo. Claro, porque ahora el tema este, todos sabemos que antes o después la electrificación va a llegar y, lógicamente, con ello en la competición. Sí, esto yo creo que es un poco el punto de partida de lo que espera en el futuro para las competiciones. Estamos viendo que, bueno, en la Fórmula 1 ya hace muchos años que se funciona con el Kerch, que no deja de ser un acumulador, ese calor que se disipaba de las frenadas y así, se reconvierte en energía y tienen un segundo motor eléctrico que lo que les hace es que en momentos dados tengan mucha más potencia porque tienen tanto el motor de combustión como el eléctrico. Esto ha derivado en la Fórmula E, que además este año Nissan también tiene equipo oficial, y son unas máquinas impresionantes. Claro, que esto puede ser también un poco quizá la propia tumba de la Fórmula 1, porque en vez de evolucionar la Fórmula 1 hacia la electrificación, le ha salido un competidor eléctrico que este año los coches son más potentes, tienen más velocidad punta y además ya no tienen que hacer el cambio por las baterías, ¿no? Que antes a mitad de recorrido tenías que cambiar de coches en boxes y ahora ya lo puedes hacer del tirón. Entonces, claro, quizá dentro de unos años viendo la progresión, la Fórmula 1 tiene un futuro igual un poco, bueno, complicadito, ¿no? Sí, sí, yo creo que ahora mismo hay tantas marcas implicadas en la Fórmula E como en la Fórmula 1. Quizá más. Quizá más, porque yo creo que de cara al futuro las marcas van a tirar por ahí porque, bueno, es un campeonato no tan comercial, digamos, como la Fórmula 1, pero mucho más llevado a la ciudad, porque además la mayoría de las pruebas son en circuitos urbanos, con lo que... Con la espectacularidad también. Sí, lo que haces es, llevas la competición a la ciudad en vez de esperar a que la gente vaya al circuito. Sí, quizá otro planteamiento, otra forma de verlo. Porque tú, a ver, ahora mismo es una realidad el hecho de que, bueno, que cada vez hay más vehículos eléctricos, ¿no? Tenemos ahora mismo, estamos a bordo de uno de ellos. Este mismo modelo va a recibir una mejora el año que viene, ¿no? Con una batería más potente. Es decir, estamos viendo cómo las autonomías crecen, ¿no? De una forma importante. Y es verdad que la Unión Europea se marca unas metas, pues, bastante largas, ¿no? Están hablando de 2050 o algo así, para que, digamos, desaparezcan los vehículos de combustión. Pero claro, en los últimos cinco años ha habido un salto enorme. Es decir, hace cinco años las autonomías apenas llegábamos a... Bueno, quitando a lo mejor algún modelo así de élite, inalcanzable, ¿no? Pero las autonomías eran muy reducidas, a lo mejor 50, 60, 100 kilómetros. Y ahora estamos hablando de que este mismo modelo ronda los 300 y el año que viene, cuando tenga la mejoría, rondará los 400. Realmente, tú que estás en el tema, ¿crees que esa previsión tan a largo plazo de la Unión Europea se va a cumplir? ¿O crees que la electrificación va a llegar antes? Yo creo que va a ser paulatina, pero a mí 2050 me parece muy lejana. Yo creo que está todo cogiendo muchísima más inercia de la que parece y se va a acelerar. Claro, todo eso tiene que ir también de la mano de las infraestructuras. Tiene que crecer también el número de postes de recarga, tanto a nivel público, digamos, en la ciudad, como en las edificaciones. Entonces, tendrá que ir un poco en paralelo el crecimiento. Pero, como bien dices, yo creo que el principal hándicap que podía tener un poco el vehículo eléctrico era el miedo de las familias de que la autonomía no le permitía tener un vehículo... Era un vehículo muy de ciudad, digamos. Ahora ya con este tipo de autonomía de 300 kilómetros te puedes permitir el hacer viajes largos. De hecho, nosotros solemos ir rodando a las competiciones. Sin ir más lejos, este año hemos ido hasta Lisboa para competir en el Eco Rally de Portugal, que era una prueba del Campeonato del Mundo, y hemos ido rodando en el día, desde Santander hasta Lisboa. Con lo cual, si preparas un poquito la logística, ¿dónde crees que puedes hacer las recargas? Existen aplicaciones para poder ver los postes de recarga que hay, la potencia que tienen para saber cuánto tiempo vas a tardar en hacer esa recarga. Se pueden hacer viajes ya con una largura importante. O sea, que ya no es un coche, digamos, de ciudad. Es un coche que para el 90% de la población es perfectamente útil. Claro. Bueno, claro. A eso viene la otra pregunta, ¿no? Todavía hay, digamos, tres puntos, quizá, que sean los que más están limitando la expansión, que son el tema del precio del coche eléctrico, el tema de la autonomía y el tema de los puntos de recarga, ¿no? ¿Cuál crees que debería ser el punto más importante a solucionar a corto plazo para que la expansión sea un poco mayor? Hombre, el precio yo creo que irá bajando palatinamente en función a las ventas. Al final, todo yo creo que suele tener esa influencia. Cuando algo se produce en muchísimas más unidades, los costes se rebajan porque evidentemente tienes más margen de negocio, entonces puedes aplicar ese descuento de la fabricación al cliente final. Yo creo que, por ejemplo, ahora mismo el tema del equilibrio de vehículo eléctrico con infraestructura ahora mismo es muy favorable al usuario. Yo, por ejemplo, no me encuentro con ningún problema para hacer un viaje y para poder cargar en muchísimos postes porque ahora mismo el parque móvil todavía es bastante inferior a la infraestructura. Y eso que en España no es el país más avanzado respecto a ello, aunque ahora mismo está habiendo muchas noticias de muchos operadores de eléctricas que están planeando un importante crecimiento. Sí, porque ahora estaban hablando de también, no sé si era una de estas grandes eléctricas, de situar puntos de recarga en todas las carreteras, las autopistas nacionales, salía la noticia hace poco en todas las A, la A6, A3, A5, poner aproximadamente el objetivo era, no sé si era de aquí a 2020, que cada 100 kilómetros subiera un punto. Realmente, si tú tienes cada cada 100 kilómetros, pues hombre, si un coche de estos que tienes 400 kilómetros, pues te permite perfectamente hacer un viaje largo. Paras a tomar un cafetín, si además el punto tiene potencia de recarga, por esos 15-20 minutos del café, que realmente es lo que tardarías con uno de gasolina. Paras a repostar, tomas un cafetín o vas al baño, pues ya lo tendrías. Tienes cargado el vehículo, y además, bueno, lo verdaderamente importante de este tipo de vehículo, quien no haya probado, le recomiendo que pruebe, porque el confort de marcha, yo siempre digo, siempre hago este ejemplo, porque mi padre era taxista hace muchos años, y me parece que los profesionales del vehículo, los profesionales del volante, los taxistas, repartidores, en un vehículo eléctrico, la calidad de vida, de trabajo que pueden tener es, yo creo, inigualable. O sea, ni una vibración, ni un ruido, ni una emisión, yo creo que es totalmente beneficioso. Sí, es totalmente diferente, la verdad. Fuera parte del coste, que evidentemente es muy inferior al de un vehículo de combustión. Claro, porque ahora mismo, bueno, ese es otro de los temas que muchas veces la gente habla, ¿no? De, cuando hablas de la electrificación, siempre están los escépticos, ¿no? La gente que, bueno, empieza a echar pestes del tema, y hablan de eso, de que, bueno, es que es muy caro cargar un coche, ¿cuánto va a costar esto? ¿cuánto va a costar lo otro? Realmente, ahora mismo, compensa, ¿no? O sea, hoy por hoy, el kilómetro de vehículo eléctrico sale infinitamente más barato que cualquier otra alternativa que tengamos ahora mismo en el mercado, ¿no? Sí, ahora mismo, con las tarifas que tienen las compañías eléctricas, que apoyan muchísimo, además, el uso de los vehículos eléctricos, es muchísimo más barato el coste por kilómetro y se rentabiliza fácilmente esa inversión inicial, que quizás pueda ser un poco más alta de un vehículo eléctrico frente a una de combustión, pero entre las ayudas estatales, regionales, incluso municipales que existen para la compra del vehículo, si a eso le añades que el consumo por kilómetro después y por mantenimiento es muy inferior al de un vehículo de combustión, yo creo que para una familia que haga más de 10, 15 mil kilómetros al año es mucho más beneficioso a un vehículo eléctrico. Y tú, ahora a ver, porque este también es otro de los temas así candentes, ¿no? Porque mucha gente dice, no, es que yo no tengo garaje para cargar el coche, es que en la calle hay pocos sitios para cargar, y dices, si de repente todo el mundo tiene un coche eléctrico, ¿dónde lo cargamos? A ver, ¿tú crees que, por ejemplo, con estos coches que ya estamos hablando de autonomías generosas, al final es imprescindible tener un punto de carga en tu casa, o lo cargas como si fuera, como si ibas antes a la gasolinera y es suficiente, vamos, ¿tú crees que va a ser imprescindible tener un punto de carga en casa o se va a poder prescindir? No, ni muchísimo menos es imprescindible, lo que te digo, eso tiene que crecer, tiene que crecer la infraestructura municipal, por ejemplo, volviendo al caso de Portugal, que van bastante más adelantados que nosotros, en cualquier municipio pequeñito, te estoy hablando pequeñito de 3.000 habitantes, tienes 10 postes de recarga municipales, hoy, con lo que esto que irá creciendo durante los próximos años, crecerá y volveremos a los tiempos en los que, como antiguamente había un parquímetro por cada plaza de aparcamiento, en vez de uno para toda la calle, pues habrá un poste de recarga para cada uno que carga allí, porque, bueno, los costes de estos postes de recarga también han bajado muchísimo en los últimos años. Claro, ese es otro tema, porque mucha gente dice que si todos los coches fueran eléctricos, que no habría energía suficiente en España para ello. Yo creo que también hay un poco ahí de bulo metido en el tema, ¿no? Porque hace poco salieron las eléctricas alemanas asegurando de que si de repente todo su parque móvil fuera eléctrico, que no habría ningún problema. ¿Tú hoy por hoy crees que aquí en España habría algún problema si de repente empiezan a proliferar los coches eléctricos? A ver, no conozco el dato de las eléctricas, pero también tenemos muy cercano el dato de que no va a haber petróleo y ese dato lleva divagando muchísimo tiempo por ahí en el espacio y sigue habiendo y seguirá habiendo para los próximos años. Entonces, esto yo creo que se debe más a un conflicto de intereses entre petroleras eléctricas que a otra cosa y al final, bueno, ese miedo al final hay que ir quitándolo porque estamos viendo que en esta nueva entrada, porque al final los vehículos eléctricos nos parecen que han salido hace 10 años y estamos hablando que hace 150 años había vehículos eléctricos, por eso los primeros vehículos eran eléctricos. Entonces, bueno, el problema fue el que fue, que al final las petroleras tenían mucho poder, compraron esas licencias para evolucionar y lo que hicieron fue enterrarlas. Incusieron su sistema, claro. Eso es, entonces yo creo que puede funcionar perfectamente todo el parque móvil con electricidad. De hecho, además, estamos viendo que muchas petroleras están comprando, o sea, entrando en el negocio eléctrico, ¿no? Hace poco salió que Repsol compraba dos hidroeléctricas en Asturias. Es decir, quizá dependemos del petróleo hasta para la transición, ¿no? Que es en plan, bueno, mientras nosotros nos interese que el petróleo siga, vamos a pujar por el petróleo, pero en cuanto nos empiece a interesar lo eléctrico, verás como las propias petroleras, ¿no? Es decir, es como que lo están reteniendo para que el negocio de ellos no se vaya a la porra, ¿no? Es decir, que ellos sigan teniendo control. Sí, además, bueno, hay muchas maneras de que las emisiones cero sean realmente cero porque hay muchas maneras de fabricar energía limpia. O sea, tenemos España, que es un país con tanta luz, con tanto sol, es una manera muy fácil de poder generar esa electricidad e incluso de autoabastecernos nosotros mismos teniendo unos paneles solares en nuestro hogar que nos darían para poder cargar el coche durante la noche. Nosotros descansamos, el coche come de mientras. Claro. Sí, porque esa es una de las cosas que también se comentan, ¿no? Que casi es como más rentable y más estable para la red eléctrica nacional que hubiese millones de, digamos, de paneles solares repartidos en las casas, ¿no? Que estuvieran todos funcionando, que cada casa tuviera su panel sonar. Y claro, al final sumas todos los que hay en el país y claro, supone una suma de energía enorme. Es decir, en un país como España, con tanto sol, claro, si cada casa, cada edificio tuviera su pequeña placa solar, claro, sumándolo todo, pues sería casi como si tuviéramos varias nucleares funcionando al final, ¿no? Sí, esto irá creciendo. Esto es una carrera de fondo y ahora mismo estamos en una fase, yo creo, ya bastante lanzada del producto y estamos viendo que todas las marcas de automoción están apostando por ello, con lo cual esta vez es la definitiva de que va a ir el mercado. Sí, parece que esto va en sí, ¿no? Hacemos un alto en el camino para visitar la zona de los elefantes, un área inmensa que ya por sí sola es más grande que todo el Zoo de Madrid. Bueno, pues bueno, nos encontramos aquí en Cabárcena, en el Parque de Natura de Cabárcena, en el recinto de elefantes africanos. Es uno de los recintos más importantes a nivel europeo por el éxito de nacimientos que tiene, ya que en toda la historia del parque, desde que se abrió en el 90, han nacido 20 elefantes. En el mismo tenemos un grupo de 18 elefantes, pero tener un récord de 20, por la verdad es que es todo un éxito. Gracias a todo este espacio que podéis ver aquí, el recinto más grande que hay a nivel europeo para esta especie, solo en este espacio cabría el Zoo de Madrid, por ejemplo, para que os hagáis una idea. Entonces eso hace que el grupo se comporte como una manada normalizada. Continuamos la visita por el parque, y antes de seguir hablando con Eneco, ponemos rumbo al recinto de los rinocerontes en compañía de nuestro guía de lujo. Bueno, y ahora continuamos un poco el paseo por el parque, y esta vez nos acompaña Eduardo, responsable de Educación Ambiental del Parque, que nos va a ir comentando algunas cosillas de este maravilloso entorno en el que estamos. Bueno, pues sí, como dices, estamos en el parque, en un espacio maravilloso. Son cerca de 700 hectáreas, dedicadas a la flora, a la geología, a la fauna, porque no solamente a animales lo que tiene el parque. Se han recuperado espacios de la época de la explotación de la mina, con más de 5.000 árboles de diferentes especies. Esto hay que hacer salida de que estaba totalmente triturado, devastado por la actividad minera. Y en muy poco tiempo, en muy pocos años, se ha logrado recuperar y lograr este maravilloso paisaje. Dentro de lo que es el aspecto igual faunístico, que es lo que más puede llamar la atención a los visitantes, es obviamente comentar que tenemos cerca de 1.100 animales de unas 100 especies diferentes de todos los continentes. No solamente también la fauna que vemos en los recintos, sino que está el reptilario, que tiene una colección de venenosos muy importante a nivel europeo. Y luego, pues, espacios también tan atractivos como los gorilas, con una casa caliente de más de 200 metros cuadrados, con su recinto exterior para que puedan salir a disfrutar de días como el que hace hoy. Y también un punto de éxito reproductivo, porque en muy poco tiempo hemos tenido bastantes nacimientos. El parque en sí es una joya. Igual está mal que lo diga yo porque trabajo aquí. Pero los que trabajamos en el parque lo valoramos, le queremos y estamos orgullosos de trabajar en un sitio como este. Pues estamos en el recinto de rinoceronte blanco y este es un potro clínico de entrenamiento. Estos barrotes tienen la capacidad de moverse, desplazarse y de arriba también. Y el objetivo es que entre un rinoceronte y quede un poco atrapado justo para que no tenga mucho movimiento, ya que cualquier movimiento fuerte puede crear una lesión importante en un cuidador o un veterinario. Entonces se les mete aquí, se les da comida, se les acostumbra a tocarle por diferentes partes del cuerpo y sobre todo las orejas, que es el punto donde realmente, en el caso de que se le tenga que inyectar un medicamento, donde puede acceder el veterinario, porque no hay otra parte del cuerpo que penetre la aguja. Solamente en las venas de la oreja, igual que sucede en el elefante. Se le llama rinoceronte blanco por una confusión. Los nativos le llamaban white con D y los colonos pensaban que le llamaban white de blanco. Entonces se quedó con ese nombre y no hace honor a su color. El rinoceronte blanco y el negro son del mismo color, solamente se diferencian en la forma del labio. Y white quería decir labio recto. Esa es toda la diferencia. Los dos son herbívoros, lo que pasa es que ellos pastan, gracias a ese labio plano como las vacas, y el rinoceronte negro lo que hace es que ramonea, ¿eh? Aún cada una de las pocas de las ramas. Una vez que descubrimos todas estas curiosidades sobre los animales, continuamos la entrevista con Eneco. Bueno, pues ahora, ya que estamos viendo el parque y estamos a bordo de este coche 100% eléctrico, cuéntanos un poco ahora sobre él, sobre este Nissan Leaf, ¿no? Un poquitín las características y lo que implica el futuro de este coche, etc., ¿no? Para que la gente conozca también un poco el vehículo. Sí, bueno, pues yo creo que Nissan con este coche ha tenido que hacer una apuesta importante porque el Nissan Leaf primera serie ha sido el vehículo eléctrico más vendido de la historia, con lo que tenían una papeleta complicada para esta segunda serie y yo creo que han acertado de pleno. O sea, estéticamente es, yo creo, muy bonito, un coche muy actual, muy de estos tiempos y un coche familiar, porque al final los vehículos eléctricos, en la mayoría de las marcas tienen vehículos muy utilitarios, digamos, y este es un coche que te permite el poder viajar en familia cinco personas con un buen maletero. Al final, el que las baterías estén en el fondo plano del vehículo permite que tenga una buena habitabilidad y, sobre todo, de cara a la autonomía, estos 40 kilovatios que tiene esta batería, este vehículo, tiene una autonomía de 378 kilómetros dada por el fabricante. Luego, bueno, son algunos menos real, pero dependiendo de cómo hagamos el uso de esta batería y el consumo, se pueden sacar unos stings muy largos. Sí, porque además, bueno, hay que cambiar un poco el chip, ¿no? La forma de conducir un coche eléctrico para intentar sacarle todo el rendimiento, pues hay que hacerlo un poco diferente, ¿no? Todo lo que tiene la frenada regenerativa y tal, hay que olvidarse, claro, las marchas, etcétera, es otra forma de conducir. Sí, al final hay que cambiar un poquito el chip y aprovechar mucho las inercias, hay que dejar correr el coche un poquito para que no... Al final, donde más consumo vas a tener con un vehículo eléctrico, dado el peso que tienen los vehículos con las baterías, es en las arrancadas, digamos. Entonces, hay que intentar hacer una conducción mucho más fina, hay que hacer una conducción suave, que sea dibujando la carretera, aprovechando mucho el propio barril y dejando correr el coche en las zonas en las que tienes que prever y anticiparte. Yo creo que hay que hacer una conducción en la que, sobre todo, hay que anticiparse. O sea, tienes que, como la frenada regenerativa, el 30% de la frenada es lo que va a regenerarnos esa energía, hay que anticiparse y hacer unas frenadas mucho más largas para que puedas tener mucha más autonomía. Ideal para el que se marea en coche, así es más difícil que se mareen. Sí, perfecto. Al final, este vehículo, esta manera de conducir, lo que hay que hacer es evitar ese tipo de aceleraciones bruscas y ser progresivo. Claro, ser lo más progresivo posible. Ahora Nissan creo que va a sacar una nueva batería de cara al año que viene, en 2019, algo más potente y que, según tengo entendido, también incluye una refrigeración líquida para permitir unas recargas más rápidas y evitar problemas de sobrecalentamiento. Sí, este vehículo tiene esta batería, como decíamos, de 40 kilovatios y ahora saca a Nissan una batería de 60 kilovatios. El modelo seguirá siendo estéticamente igual y será en Nissan Leaf 2.0 Plus. Este tiene 150 caballos, reducido, digamos, los kilovatios a las baterías, pero el modelo nuevo tendrá 200 caballos. 200 caballos, claro, porque bueno, no es como los coches de gasolina, ¿no?, que ya sabemos que más potencia, menos autonomía, sin embargo, los coches eléctricos no es así. Sí, prácticamente al contrario. Al contrario, claro. Prácticamente al contrario. Lo que se busca es que ese incremento de batería vaya asociado al incremento prestacional también. Lo que yo creo que va a ser importante es, como bien dices, el tema de esta refrigeración líquida que permitirá que las cargas rápidas, sobre todo, sean incluso más rápidas que ahora, porque, claro, el principal hándicap que tienen las baterías grandes es que, claro, tarda más en cargar. Entonces, como en el momento de la carga, las baterías cogen calor, esta refrigeración permitirá que sea más rápida. Claro. También es acostumbrarse, ¿no?, porque mientras estás viajando, la carga, digamos, más rápida es desde el 20% hasta el 80%. Lo que más tarda es del 80% al 100%, que digamos que eso sería, bueno, pues cuando, si tú tienes un punto de carga en casa y lo dejas con tiempo para ya tenerlo cargadito, pero la cosa es jugar con ese porcentaje del 20-80% mientras viajas, ¿no?, porque es donde más rendimiento puedes sacar a un cargador de estos de alta potencia. Sí, un supercargador te permite que del 20% al 80% estás en torno a 30-40 minutos, estás cargado a ese 80%. De hecho, el vehículo mismo se protege, y si tú intentas hacer dos cargas rápidas diarias, del 80% en adelante ya no te va a dejar hacerla. O sea, lleva él mismo ese protocolo para evitar problemas ahí, evitar que haya averías o lo que sea, ¿no?, para protegerse. Sobre todo que de cara al futuro se mantenga la autonomía y no vayas matando celdas, digamos. Claro. A todo esto, Eneco, ¿cómo llegaste hasta aquí? Es decir, para llegar a competir en una competición tan peculiar como es esta, ¿cómo fue el camino? Pues fue de la manera más circunstancial. Yo trabajaba en un proyecto con Kia, que teníamos un programa del Campeonato de España de Rallys de Velocidad, y yo llevaba un poco las relaciones con los patrocinadores y con la prensa del equipo. Y bueno, creímos que sería bueno que además de esa competición, la marca tuviera presencia en un campeonato novedoso como este, de energías alternativas, porque basta que con un programa hacíamos ruido y manchábamos, pues con este teníamos que intentar devolver a la sociedad lo contrario, ¿no? Mantener un poco el equilibrio. Piense ecología, eso es. Entonces, bueno, presentamos a la marca este proyecto y resulta que el día que nos dieron el ok a este programa para la primera prueba, resulta que el equipo tenía dos pilotos, un piloto titular, digamos, y un piloto reserva, que era el piloto de desarrollo. El piloto titular no podía estar el día ese de la prueba y quedaba un coche vacante, porque la idea era competir con dos vehículos. Así que bueno, desde el equipo me lanzaron el hordago de... ¿Te animas tú? Y bueno, yo tenía un poco de experiencia de aquella competía en Rallys históricos y bueno, pues salimos y la cosa fue que al final gané yo esa primera prueba y una con otra hemos ido encadenándola. O sea, claro, bueno, la experiencia también de los Rallys históricos, que también es de la regularidad, pues claro, ahí te vino mejor que quizá otra persona que estuviera acostumbrada a los Rallys puros de velocidad, ¿no? Efectivamente, sí, teníamos un poco de conocimiento de la especialidad, cómo funcionaba, pero bueno, surgió de la manera más tonta y conseguimos un resultado desreforable. Y le cogiste el gusto. Sí, al final el poder unir tu pasión, que son los coches, con viajar y con encima tener buenos resultados, que siempre te hace un poco de tener un poco de notoriedad y devolver a la marca con resultados. Esa confianza, pues al final creo que a todo el mundo le gustaría. Claro, además ahí juntaste un poco todo, ¿no? Tu trabajo con el tema de las marcas, la imagen, etcétera, y hacer todo lo que se está viendo ahora, que es no solamente competir y ganar, sino dar un mensaje a todo el mundo de lo que es la nueva movilidad, de lo que es esto, enseñarlo y que se vea, ¿no? Sí, efectivamente. Al final, no solamente dentro de un programa de marca, no solamente hay que dedicar los esfuerzos en la competición en sí, sino un poquito en todo lo que los rodea, ¿no? Pues al final hay que trabajar las redes sociales, hay que trabajar la prensa, y hay que devolver a las empresas que te patrocinan, pues además de con resultados que siempre hacen ilusión, sobre todo tiene que ser con retorno mediático, ¿no? Claro. Y mandar el mensaje que quieres mandar a la comunidad de los usuarios, que es las nuevas energías alternativas. Claro. ¿Y tú cómo te ves ahora dentro de un tiempo? ¿Tienes algún proyecto, alguna cosa que te haga especial ilusión, a corto o medio plazo? Bueno, a ver, ilusión, a ver, después de obtener tres campeonatos de España, tres títulos de campeón de España, haber competido en alguna prueba de la Copa del Mundo que hemos hecho y hemos ganado también, bueno, todos los años hacemos el campeonato nacional y alguna prueba internacional. El año pasado, por ejemplo, competimos en Monte Carlo, este año hemos competido en Portugal y hemos ganado, y el año que viene, pues habrá que dar otra vueltecita de tuerca y tratar de estar en alguna prueba internacional fuera de nuestro país. Ilusión. Ilusión, me gustaría intentar hacer un intentona por el título mundial. Creemos que podemos tener calidad para luchar por él, pero es muy complicado, muy complicado porque el presupuesto se dispara muchísimo y logísticamente es muy complejo porque, claro, estamos hablando que tienes rallies en Islandia, en Grecia, en Bulgaria... Y todo más a lo grande, claro. Claro, entonces al final es difícil dejar apartado un poco el negocio para poder hacer esto. Entonces, bueno, yo lo tengo ahí en la recámara, pero no como algo, es casi más como una ilusión que como algo que puedes hacer en realidad. Sí, porque, bueno, claro, al final esto no es como ser piloto de Fórmula 1 o piloto de, qué sé, de motociclismo, donde vives de ello porque tienes unos sponsors o tienes una dedicación absoluta. Esto es más como, bueno, podemos decir, no es que sea amateur, pero sí que no puedes vivir completamente de ello. Tú tienes tu trabajo, tú tienes tus gastos, tus cosas... Claro, es difícil poder apartarlo todo y conseguir una financiación que te permita solapar un poquito esos tiempos que robas al trabajo y a la familia, pues con presupuesto es bastante complicado. Lo que tú dices, hay que compaginar trabajo, familia, etc. ¿Cómo administras el tiempo y cómo preparas tú un rally? O sea, cuando tienes que salir a competir y tienes que compaginar todo, ¿cómo haces la preparación para salir a ganar? Esta es una pregunta que me suele gustar responder porque al final mucha gente cree que los resultados salen por ciencia infusa y que salen solos o porque tienes un dominio de la especialidad que te da esa ventaja, ¿no? Pero realmente trabajamos mucho. Para mí un rally no es solamente el fin de semana de la competición. Un rally empieza mucho antes porque además en un tipo de rally como este, que es a carretera abierta y que puedes tener muchos factores externos que te pueden condicionar tu resultado, cuanto más lleves preparado todo lo que es controlable por ti, al final eso hace que improvises mucho menos en carrera y que tengas menos opciones a equivocarte. Entonces, bueno, nosotros tenemos un protocolo que siempre es lo que te digo, llevar todo lo más preparado posible y lo más preparado posible ya no solamente es la logística del viaje, que tienes que prever cada cuántos kilómetros vas a hacer una recarga al vehículo porque, como os decía antes, circulamos con el vehículo hasta el evento. Hay que prever todo, ¿no? Pues los hoteles, las comidas, los horarios, a qué hora tenemos que despertarnos para ir al parque cerrado, para hacer las verificaciones, para hacer el briefing. Hay un montón de cosas que hay que tratarlas con mimo y con cuidado para que el día de la prueba no estés allí sin saber qué hacer, a qué hora y en qué sitio. Claro, son muchas cosas las que pueden salir mal y entonces todo lo que dependa de vosotros tiene que ir lo más atado posible porque ya de por sí ya contáis con que va a haber imprevistos, va a haber cosas, entonces, claro, requiere mucho tiempo planificar todo, ¿no? Obviamente, cuantas más experiencias tienes, más fácil sale planificar una prueba porque ya tienes esa experiencia previa de rallies anteriores en los que ya conoces la zona o ya sabes por dónde vas a estar. Pero cuando tienes que ir a un rally nuevo, al final tienes que trabajar mucho sobre... Incluso, claro, nosotros competimos en rallies que son a recorrido secreto, o sea, no sabemos por dónde podemos ir. Entonces, rallies en los que no hemos ido nunca, pues nosotros tratamos de buscar recorridos que pueden ser los que vayamos a ir, cruces que pueden ser conflictivos, los trabajamos pues vía Google Maps o... Entonces, bueno, al final hay que trabajar mucho y... Hay que darle mucho a la cabeza. Hay que darle mucho. Dentro de todo este mundillo, ¿qué es lo que más miedo te da? O sea, ¿qué imprevisto es el que a la hora de competir más miedo? ¿Algo del tráfico? ¿Fallo en el coche? Siempre el tráfico. El tráfico, ¿no? Siempre el tráfico es el que te puede condicionar un resultado. Sobre todo en rallies del norte, Asturias, Galicia, Cantabria, la orografía hace que muchas veces circulemos por carreteras de montaña con terreno muy abrupto y muy estrechas. Entonces, ahí si coges tráfico es imposible sortear ese problema. Entonces, vas acumulando retraso, que se traduce en penalizaciones por retraso y te aleja de la clasificación. Entonces, a lo que más miedo tenemos es al tráfico. En cualquier otra competición, yo que compito también en rallies de regularidad sport o velocidad, cuando tú vas en un rally y queda un tramo y tienes ya la sartén por el mango, digamos, y depende de ti, el último tramo te lo puedes tomar simplemente con, bueno, vamos a hacer las cosas bien, no vamos a arriesgar nada, vamos tranquilos. Entonces, aquí nunca sabes, o sea, aquí puedes ir primero en el eco-rally y a falta de 500 metros coges tráfico, coges unas vacas que están cruzando de un lado de la carretera a otro y se acabó. Y quedaban 500 metros, pero es que no depende de ti. Entonces, el tráfico es lo que siempre más temor nos da. Y ahora que en esto, que compites en otras modalidades, ¿cuánto tiempo crees que queda para que empecemos a ver también competiciones de vehículos eléctricos, por ejemplo, en rallies de velocidad? Que empiecen a destronar un poco los rallies convencionales y que se empiece a imponer también el vehículo eléctrico. Porque, bueno, todos sabemos que antes o después va a llegar. Entonces, al igual que la Fórmula E ya está empezando a competir un poco de tú a tú con la Fórmula 1, el tema de los rallies, ¿cuándo veremos? Se habla que la Federación Internacional de Automovilismo ya está haciendo estudios, sobre todo con una especialidad que es fácil a nivel logística, por el tema de autonomía, que es la especialidad de rallycross. En el rallycross son carreras al sprint, dentro de un circuito mixto de tierra y asfalto, y son carreras de 3-4 minutos. Entonces, perfectamente pueden hacer varias mangas con una carga de batería. Y, en principio, en eléctrico puro y duro relacionado con el rally, yo creo que el rallycross va a ser el trampolín de lanzamiento para ese tipo de tecnología. Pero yo estoy convencidísimo que de aquí a 3 años o así, yo creo que los coches mínimo van a tener una hibridación para el Mundial de Rallys, que será un poco el escaparate que las... Yo creo que, al final, quien manda aquí en estas cosas suele ser marketing. Cuando, de repente, marketing de las marcas digan seguimos el campeonato del mundo de Rallys o vamos al campeonato del mundo de Rallys, pero con esta condición la FIA tendrá que empezar a valorar que la hibridación en la calle cada vez es más popular y en el deporte, al final, tiene que ir de la mano. ¿Notas de verdad ahora que hay más interés por parte de las empresas para apoyar a todas estas nuevas energías alternativas? ¿Y qué supone para ti el tener ahora mismo los apoyos que tienes? Pues mira, la primera parte, yo que vengo de llevar la imagen del equipo de carreras de velocidad y el contacto con patrocinadores, es, bajo mi punto de vista, es bastante más sencillo conseguir apoyos y conseguir medios para un proyecto como este, fuera parte de que, además, es mucho más económico que un proyecto de velocidad, porque el desgaste de ruedas y de un montón de consumibles es mucho menor, pero es mucho más sencillo conseguir medios para proyectos como este que tienen muchísima difusión a unos costes muy contenidos. Es más fácil que las marcas entren aquí, porque lo que te digo, desde los departamentos de marketing está muy bien visto este tipo de especialidad. Y a nivel de apoyos, institucionalmente, por ejemplo, bueno, nosotros aquí en Cantabria, con el gobierno de Cantabria, tenemos, vamos, de la mano ya desde hace dos temporadas y ellos confían muchísimo en este proyecto y en este programa para demostrar que este verde que podemos lucir aquí en Cantabria tiene que mantenerse y tenemos que conseguir que cale hondo dentro de la gente las energías alternativas. Entonces, bueno, al hilo de la segunda pregunta respecto a los patrocinadores y a los apoyos, tenemos la gran suerte de contar con un auténtico entusiasta de la automoción, del motor sport, como es José Emilio Criado, que sin su apoyo sería imposible. Y bueno, luego él además sabe rodearse de grandes profesionales que también han confiado en la seriedad de nuestro programa y bueno, pues José Manuel Mora, Capi Saiz, mandamos además un recuerdo desde aquí a su familia y mucha gente que rodea este proyecto y que sin ellos sería imposible. Pues nada, agradecerte este tiempo que nos has dedicado, también a los chicos de Cabárceno que nos han dado una visita espectacular, increíble, hemos pasado pipa, ya lo habéis visto, tan cerca de los animales que no es algo que todo el mundo pueda hacer, lo hemos pasado de verdad como críos. Y nada, espero que el año que viene te vuelva a ver otra vez para celebrar tu cuarto campeonato de España, ¿vale? y nos veremos, estaremos muy pendientes de todos tus progresos y nada, mucha suerte y gracias. A ti, muchas gracias. Espero que hayáis disfrutado con esta entrevista. Este vídeo además supone el pistoletazo de salida para el Ecorrincón, una nueva sección dentro del canal y el blog donde se aglutinarán todas las pruebas de vehículos movidos por energías alternativas, así como noticias e información práctica sobre el futuro inmediato de la nueva automoción. También el grupo Blendio, a través de su nueva división EcoBlendio, da un paso adelante a favor de la transición que estamos viviendo. Un saludo a todos y hasta otra.